La agricultura sostenible es aquella que en el largo plazo contribuye a una mejor calidad ambiental. Con el objetivo de buscar alternativas a las problemáticas actuales en que se encuentra la agricultura en la región y México, se inauguró el ITSO en el Foro Internacional de Agricultura Sustentable con la presencia del delegado de Zagarpa en Sonora, Jorge Guzmán Nieves, el subsecretario Juan Leiva Mendivil, el alcalde de Cajeme Faustino Félix Chávez y como anfitrión el rector Javier Vález García. La coordinadora del evento dijo que este foro cuenta componentes de talla internacional. Nos visitan de Brasil, nos visitan de Venezuela, nos visita la gente de CIMIT que tiene talla de científicos principales a nivel mundial. Agregó que es la cuarta edición de este evento donde se esperan aproximadamente 200 personas con un programa de temas muy vasto. Vamos a iniciar con seguridad alimentaria que nos traen una propuesta de exposición, dicen seguridad alimentaria igual a seguridad nacional. También van a hablar sobre biofertilización, van a hablar sobre desalación, van a hablar sobre las tecnologías de internet aplicadas a la agricultura. La coordinadora también dio a conocer que el público objetivo de este foro son productores, técnicos y asesores agrícolas, proveeduría local así como estudiantes. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, informo para las noticias, Rosalba Wong.